Corrientes Caminos, adentro cóctel y amor, pisito que puso amable, piano, estera y velador, un telefónico le contesta, una victorola que llora. Viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana, pa' que no maulla el amor, y todo a media luz, es un brujo el amor, a media luz los besos, a media luz los dos, y todo a media luz, que eres poco lo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. Caminos, adentro cóctel Caminos, adentro cóctel y amor, y todo a media luz, es un brujo el amor, 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 A media luz los besos, a media luz los dos, y todo a media luz, que eres poco lo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. Y todo a media luz, que eres poco lo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor.